Música Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo, bueno capítulo no, porque no es capítulo, o sea no es episodico, pero bienvenidos a otro video de lo mejor de discord, esta su sección, bueno si es favorita, porque realmente siempre hasta me la llegan a pedir más que a fachaginz, pero recuerden que sale una vez al mes, tal igual que fachaginz, pero igual es de sus secciones favoritas, y no es que su favorita, y la mera verdad, a mi también me encanta, ya saben que aquí vemos los mejores conjuntos que mandan en discord, realmente los que mejor, o sea los que envían ahí a final de semana, son los que veo, pero ustedes manden sus conjuntos a través de conjuntos de avatar, aquí en lo mejor de discord, esos son los conjuntos que van a salir en esta sección, los que mandan por mensaje privado y demás, son los que salen fachaginz, recuerden que son dos secciones distintas, pero ya no hago más rodeo, y vamos a comenzar con este conjunto de led, que está bien, pero bien bonito, mira nomás, que precioso el conjunto de led, wey, que es una morena, saca, acá bien morena, bien bonita, wey, mira su poder, mira sus habilidades, mira sus habilidades, mira, está bonita, wey, de hecho si me gustó, me gusta bastante, tiene bastante color, contrasta bastante, es que si suena mal, wey, que lo primero que vi, que es morena, pero pues es que está bonito, wey, me gustan las morenas, no, no vayan a sacar eso de contexto, por favor, wey, ya, ya no saquen eso de contexto, está muy bonito el conjunto, wey, me gusta, me gusta, es muy bonito, muy original, muy bonito, muy bonito, vamos a darle, vamos a darle likeazo, wey, acuérdense que un like de Rascali es igual a mil años de vida, así que vamos, vamos para abajo, Josvera o Josevera, no sé cómo se pronuncia esto, pero mira, tiene un conjunto muy bonito, oye, wey, está muy bonito, eh, está muy creativo, el atuendo de la parte superior de Broly, así con eso, ¿cómo se llama? Se ve muy Saiyajinesco, wey, se ve muy Saiyajinesco, muy Saiyajinesco, aunque creo que su personaje no es Saiyajin, no lo puedo asegurar, creo que sí es Saiyajin, pero una Saiyajin albina o algo así, está muy, muy bonita, eh, muy, pero muy bonita, me gusta mucho cómo combina con el atuendo, las habilidades de Broly, hay la cola de la fase 4, la peluca, tiene todo muy bonito, wey, de verdad, está muy bonito el conjunto, me gustó, un personaje femenino así, sin duda, atractivo, vamos a darle sus likeazos, luego acá tenemos el gran Shikiro, no manches, este se llama Scar, como el del Rey León, que por si no sabían, Scar significa cicatriz, así, son bien, bien ojetes con el pobrecito Scar, pero las fotos están padrísimas, eh, bien padrísimas, que, esta foto está impresionante, esta va para, para miniatura, sin duda alguna, esta va para miniatura, esta, no, la otra, esta, esta buena, pero esta me gustó más, el tono verde, los ojos así, estas piedritas levantándose, es una foto impresionante, así, likeazo, el gran Shikiro se rifó con esas fotos, eh, agua, agua, tecú, bueno, tecú, acá, no sé si te quiero, o, 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 o algo más, pero, pero está bonito su, su codocero, codocero con su biarmadura, mira nomás, wey, se llama codocero porque pelea con codos, ese, ese ya, es que, es que yo tengo que hacer chistes, wey, yo tengo que hacer chistes, porque no, no se ríe la gente, wey, pero está bonito, está, está muy bonito el personaje, está chido su armadura, acá su concepto del Kaioken, bueno, su biarmadura, más bien, creo que no es, no es alguien, ¿verdad? Este pendejo, no, 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 no sé por qué se llama codocero, pero, está bonito, wey, me gustan las fotos, me gustan las fotos, y mira, aquí hay, aquí tiene inmediatamente otra, agua tiene otra salina aquí, wey, está muy bonita, y está así, uy, está muy bonita estas fotos, eh, lo que saca de aquí en esa peluca, me parece que es de Kale, con la ropa de vidrio, nunca la he visto así, esa combinación, está muy creativa, eh, muy, pero muy creativa, muy bien, muy buena combinación de ropa, muy buena combinación de peluca, de transformaciones, los ojos, el personaje está muy bonito, muy bien hecho, eh, muy, muy bien hecho, me gustó, me gustó, laicasos, luego acá tenemos a Dominician, o Dominican, 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 que mira, tremenda Mayin, wey, tremenda Mayin, tan bonita que está, wey, tan bien hecha, ay, pendejo, pensé que era, pensé que era otra cosa, pero es mi pantalla que está, ay, puta madre, espero que no esté rota, este, no, ya, está bonita, está bonita la Mayin, eh, me gustó mucho, está muy bien hecha, está muy bien, ¿cómo se llama?, muy bien caracterizada, me gusta, de hecho, que le pusiera varios, varios conjuntos, eh, o sea, hasta ahorita me vengo dando cuenta, wey, estoy pendejo, son dos conjuntos en uno, está muy, muy bonita, muy bien hecha, eh, muy bien hecha, ni me percataba hasta ahorita que son dos conjuntos, está muy buena, muy, muy buena, doble likeazo, doble likeazo, este es enviado por Hernán35, mira nomás, wey, mira nomás, un prediseño de su personaje original, está muy bonita, eh, me gustó, me gustó, mira nomás la bolita de energía, wey, combina muy bien con el tono rojo, y la esta de Zamasu, bueno, viene con la habilidad, pero, está muy bien hecha, eh, muy, muy bien hecha, ahí con la fruta del poder, las habilidades, wey, muy conjunto el creativo, está, está, está creativo, está bonito, Violet, aquí Violet, Violet le hace a la, ¿cómo se llama?, a la, a la, a la reinvención, con un diseño distinto de su, de su Leina, y está, está bonita, wey, me gusta, me gusta el rediseño de Leina, aunque me gusta más el original, pero, así que todos los diseños están bonitos, wey, y, 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 Violet sabe, cómo hacer personajes, eh, sabe cómo hacer muy buenos diseños de personajes, no por nada, salió ya varias veces en Fachaín Z, y varias veces aquí también en lo mejor de Discord, acá presumiendo sus dotes, sus dotes, a huevo que sí, a huevo, a huevo, a huevo, eh, tengo un conjunto random de Vito, pero mira nomás, está bonita, wey, me gusta la cara que pone de sorpresa, así de, te vamos a drear, wey, te vamos a drear, está, está muy bien hecha, eh, muy creativa, la ropa rosa combina con el rosa de la, de la piel, también, es que la ropa de Videl es muy holgada, es, da, da para mucha imaginación, o sea, cuando tienes la ropa tan holgada, das para mucha imaginación, para muchos tipos de conjuntos relajados, peleoneros, así frescos, relajados, muy bonito, eh, muy, muy bonito, de hecho, vamos a darle like, acuérdense que un likeazo de Rascal es igual a mil años de vida, a huevo, y mira nomás estas fotos, wey, es que, es que no, no, luego no veo todas las fotos para darle tiempo a más conjuntos, pero de verdad se, se rifa a Vito, wey, se rifa, está bonita, esta foto va para, para, para miniatura, wey, sin duda alguna está para miniatura, esta, esta magin de Charlie, está haciendo cosplay de Nia, según él, y está muy, pero muy bonita, eh, me gusta, me gusta, está muy creativa su, su magin, y está muy bien hecha, eh, muy, pero muy bien hecha, vamos a darle doble likeazo, 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 corazónzazo, o algo que sí, nada más, nada más por el nombre, nada más por el nombre de invierno atrevido, pongo este, es que, trato de poner nada más uno por persona, para que quepan la mayor cantidad de personas posibles en el video, pero este de Left, de verdad, lo tenía que poner, wey, porque el invierno atrevido, me gustó mucho, el, el nombre habla por sí mismo, mira, así el saquito, me recuerda a la película esta de, de, ¿cómo se llama?, era la de chicas pesadas, ¿no?, donde salen con ese baile esta Lindsay Lohan y las demás, está muy bonito, está muy creativo, y me gusta, me gusta, sí, sí se ve, sí se ve atrevido el invierno, wey, y luego la ponen en esta pose, wey, Rascali, 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 le gusta el humor verde, wey, Rascali es pendejo, wey, Rascali es pendejo, no le pelen a Rascali, por favor, muy buen conjunto, esta foto está preciosa, esta foto con la guadaña está preciosa, me gustó mucho, muy buen conjunto, muy, pero muy buen conjunto, wey, este de Conan está padrísimo, cabrón, este de Conan es de PC, pero está padrísimo ahí nada más se le ve la espalda, pero mira nomás güey, está padrísimo cabrón, y luego creo que tiene mods tiene mods para hacerlo destacar, creo que está modeado, ¿no? o sea, creo que conjunto, o sí si existe ese traje, no, ¿verdad? o sí, ya no sé güey, pero está padrísimo, existe o no existe el traje, sea mod o no sea mod, está padrísimo está padrísimo este conjunto neta, me encantó esta estaba para miniatura también de los mejores conjuntos que me han enviado, sobre todo para el Namek, güey, de verdad, impresionante conjunto es bellísimo, güey, no puedo poner todas las fotos, insisto, para que demos tiempo para el video, pero híjole, es que mira esto es un conjunto hermoso, güey, es hermoso de verdad, debería tener su propia su propia pantalla de carga en China, güey, está está bellísimo, bellísimo, y mira Hunter aquí le puso uno con el chaleco de Vivi a su personaje, para que decir que son compas, son compas, compas controlados por Vivi, a huevo que sí mira este de MatiLegend, mira este de MatiLegend igual con la ropa de Vivi, mira está padre, güey, me gusta, me gusta se ve chido, se ve se ve imponente, se ve poderoso, así con cara de ahora sí, Valerion, virga ahora sí me los voy a madrear están muy buenas las fotos, creo que este también fue para miniatura creo que este también fue para miniatura de verdad, dos conjuntos de Namek en el mismo video nunca había pasado, ¿verdad? según yo, nunca había pasado, dos conjuntos tan padres en el mismo video de Namek, muy bueno, muy bueno, este fue enviado por Kuz, dice, buenas buenas tardes buenas, no, sí, buenas tardes iba a decir otra cosa pero mejor me la aguanto, güey, porque yo no soy puerco, yo no soy un vulgar yo no soy un vulgar, yo no soy un vulgar y está muy bonito el conjunto la verdad, muy sencillito, me recuerda a la personaje de Mónica, la Bianca me parece, también a la que tiene Unit que no me acuerdo cómo se llama, que también se parece a esa es que todos los que tengan este peinado me recuerdan al personaje de Mónica, todos, 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 todos pero pues eso ya es cosa mía, güey, porque yo estoy pendejo, no pasa nada, uy, mira este de Magic este, este de Magic, me recuerda a la Ruby Rose, a la Ruby Rose del este anime y serie de RWBY, que sería Ruby, pero yo le digo RWBY porque me digo decirle Ruby, porque no la W no cuenta como U, así que está bonito, güey, está muy bonito va para miniatura, este va para miniatura, güey de verdad, se me hace muy tierna, y sí me recuerda a la Ruby Rose, tanto por el peinado, los colores, aunque creo que la Ruby Rose tiene los ojos rojos, pero bueno, con los que ahí no se nota está muy bonita, eh, mira con este sí se notaría, aunque el pelo no lo tiene negro, yo creo que, creo que se puede crear Ruby Rose en, me voy a crear una Ruby Rose, güey en, en pinche, en, en Shinover 2, güey, vamos a hacer esa sección de cómo crear personajes de tal, güey estará padre, güey, estará padre vamos a hacerla en formato de shorts, va a estar bonita, güey va a estar muy bonita esa sección y este de Dark Phantom, este de Dark Phantom sencillito, pero chido, eh parece un personaje de esos que parecen que aparecen villanos en, en series de, de Shonen, güey, este está muy padre esa foto está muy bien hecha, eh lo único que no me gusta es de que si esto estuviera atrás del personaje, como está haciendo la teletransportación no se alcanza a ver, pero si estuviera atrás de él estaría muy bonito, muy, muy bonito me gusta, eh, me gusta, está muy bien hecha muy bien hecha, eh, lo que viene siendo el concepto del personaje y todo me gusta, me gusta, está muy bonito muy bien hecho, eh, muy, muy bueno, muy bueno Dark Phantom, igual corazoncito acuérdense que corazoncito es de Rascali, igual a mil años de vida, y mira, aquí aprovechamos para ver el de Santi de una vez, güey, mira que bonito está que bonito está el personaje, bueno la, la personaje de Santi, que creo que es la segunda vez que la manda, ya la había mandado antes, está muy bonita, muy bonita, así, grosita el pelo y todo, tipo Magical Girl, de, 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 de animes así, de Magical Girls, irónicamente uy, este de, de, de Siegfeld de Kunoichi, está muy bonito, eh está muy, muy bonito cabrón, y sobre todo el personaje, o sea, creo que también iría para miniatura, si, si estuviera en otro ángulo, este, iría sin duda alguna para miniatura, porque se ve muy, muy bien, o sea, lo que viene siendo mira, esta, esta para miniatura, esta para miniatura, sin duda alguna, güey, neta la expresión en su cara, la piel así blanca el pelo rosa, las habilidades están muy bonita, muy bien hecha, me gusta, me gusta de verdad, muy buen conjunto, muy buen conjunto, Siegfeld, vamos a darle like casos, vamos a darle like casos porque se los merece muy buen conjunto, eh y este Letus aquí tiene dos conjuntos vaqueros bueno, yo los veo conjuntos vaqueros, que es esta esta serie de jeans con las botitas los jeans, la chamarra, el sombrerito muy bien hecha, muy bonita se ve muy bonita, espero que sí ahí dice, pronto pelar hermanitos, así que espero que sean mujeres, si es hombre, pues ya ya ni modo, güey, ya ni modo, y acá nos echamos acá, no, 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 ya nos chingamos solitos, mira, esta pared, esta también rubio, está muy bonita esta foto, eh, muy bonita, este también güey, están muy bonitas las fotos muy bien hechas, eh, muy bien hechas, la y casos, la y casos dobles mira, está, está pa' miniatura, eh, está pa' miniatura güey, muy buena foto, cabrón muy, muy buena foto, muy bien hecha no sé cómo que está hecha, pero está muy bien hecha y ya creo que con este terminaríamos la sección de conjuntos con este de la Kaioshin de Rey Mago, muy bonita muy bien hecha, muy muy color sin derecho, está bonita, está bonita me gustó, me gustó y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali ahora vamos con There's Something Else bueno, el nombre no sé si sea yo ahí dice There's Something Else así que, no sé si se lo pone de juego o de verdad, pero mira, este dibujazo que se aventó, cuyo personaje no reconozco de nada, güey no sé si sea película de terror por la cara a todas las guñadas si sea de algún anime, de algún manga o de qué, pero está muy bien hecho chan, si es personaje original y yo adiquí de pendejo pero está muy bien hecho me gustó mucho este dibujo los dibujos hechos a mano saben que me encantan ahora vamos con este de Fox Z que también es un Goku mira, este sí sé que es Goku, güey dice un poco chueco yo no le veo lo chueco a mí se me hace un Goku está muy bonito muy bien, o sea, Goku el dibujo, güey el dibujo es que ya les digo que yo yo solito me chingo yo solito me chingo no pasa nada siempre me gusta cómo dibujo a Aiden Berserker neta, Aiden Berserker tiene un estilo único ahí está su Instagram para que lo sigan ha hecho unos dibujos impresionantes de Merscal también muy bien hecho muy bien hecho así como todos los artistas del canal, de verdad impresionante su arte impresionante de verdad de verdad un lujo no puedo ni pronunciar esto está en árabe, güey literalmente esto está en chino este, pero está muy bonito lo que viene siendo este dibujo del Bart, güey el Bart Ultra Saiyajin no sé por qué chingados dibujaron un Bart Super Saiyajin, güey pero está muy bien hecho está muy bien es que no puedo decir nada, güey es un Bart Super Saiyajin ¿qué quieres que te diga, güey? o sea es un Bart Super Saiyajin no tengo palabras, güey o sea, me recuerda los tazos estos que te vendían piratas en el Tianguis están muy bonitos muy buen dibujo mira, este dibujo de Vito desde hace un año que lo hizo pero dice mira, lo publico de nuevo para que salga en lo mejor de Discord porque está muy bien hecho el Link el Link el Zelda pasen el Link ay, mira qué bonita esta es Doodle para el Respuestas que hoy se graduó ay, qué bonito qué bonito muy bonito muy bonito y felicidades a Doodle por graduarse no sé que se graduó pero felicidades uy, esta está muy bonita la Bianca no, Lianca Lianca es una fusión entre entre Lena y Bianca yo creo, ¿no? no sé está muy bonita mira, este tremendo dibujazo de Batman y el Guasón no, hombre te rifaste con este dibujo está precioso hecho a mano así con el sombreado estilo cómic de verdad no, hombre es que mereces trabajar en Marvel o en DC de verdad esa portada es impresionante es impresionante es impresionante tremendo dibujante este lo hizo Santi para Moni qué bonito está qué bonita muy bonita Santi te quedó preciosa la Moni de Moni muy bonita muy bonita me gustó me gustó qué tierno dibujo mira, aquí vuelve a salir Aidan con este personaje no sé si es de él o es de alguien más pero mira tremenda obra de arte que se llevó de verdad los dibujos que hace Berserker son de otro nivel o sea de verdad son hermosos me encanta cómo dibuja Berserker son preciosos los dibujos de verdad de verdad en serio síganlo en Instagram chingas síganlo en Instagram igual a Moni igual a Draxon igual a Pandoro e igual a mí a mí síganme en Instagram porque al chile al chile yo no hago dibujos nada pero publico historias bien chidas ahí de Moshokutense y de otras cosas síganme en Instagram mira este otro de Conex este otro de Conex está precioso neta los dibujos a manos hechos de Conex son hermosos me encanta el coloreado el sombrado la carita aquí de la Shinon sí, sí, Shinon algo así llamaba muy bonita yo nada más me acuerdo ahí cuando sale yo nada más veo videos así de risa y sale detonándose con el Kiriko neta esa escena está bien chistosa me gusta mucho el personaje no más por eso nunca he visto otro lado online pero me gusta por eso me gusta otro personaje de Berserker me parece que este es su personaje este sí lo ubico me he peleado con él varias veces y está muy bien hecho muy pero muy bien hecho de verdad muy bonita muy bonita me gusta este de Hikaru Hikaru le encanta hacer fantasmitas neta le encanta hacer fantasmitas a Hikaru y me encantan sus fantasmitas de verdad nunca los dejes de hacer Hikaru yo te doy mis like siempre porque de verdad te quedan preciosos pero preciosos preciosos primorosos este de Charlie que es literalmente su personaje pero esta vez en dibujo literal salió en este mismo en este mismo video pero ahora en dibujo está muy bien hecho ay cabrón este de Siegfell mira nomás la obra de arte que se aventó Siegfell o sea es el rey Cole en un estilo hiper realista sería eso el término correcto no sé está muy bien hecho muy muy bien hecho me encantó me encantó lo pondría portada pero no se vería literal está digo a lo mejor mi laptop está muy manchado y por eso pero está está muy opaco por eso no se ve este pero de verdad está precioso el dibujo muy precioso muy precioso este de Daiko Hoko que literalmente es el Black y el Black Rose está muy bien hecho el dibujo muy creativo me gusta que se diferencie incluso en la ropa de Laura del Rose y está muy muy padre aunque este como se llama no sé por qué no lo he visto antes literal según yo siempre me paso por la sesión de dibujos y no lo he visto antes está muy bonito muy muy bonito y si se preguntan por qué dejo los dibujos hasta el final o por qué no salen tantos es porque luego hay dibujos que son medio subidos de tono y mejor no los pongo porque se muestran cosas que YouTube me banearía si los muestro así que con eso terminamos la sesión de la mejor de Discord de este mes el mes de junio creo que no fueron tantos o si fueron tantos no estoy seguro espero les haya gustado les haya entretenido si vamos a hacer esa sesión en shorts de cómo crear tal o X personaje espero les guste les divierta sin más yo soy Rascali y nos vemos a la próxima chau y Gracias por ver el video.